Hablábamos antes de las estadísticas de que el Eibar nunca le había ganado el Depor y al final ha acabado pasando. Sí, sí, la verdad que han ganado 3-1. No hemos empezado bien el partido, el primer cuarto de oro y luego cada vez hemos ido mejor. En el trámite no hemos sido peores que ellos para nada, pero sí que ellos son mucho más contundentes que nosotros en el área, sobre todo en la nuestra, donde hemos sido muy blandos. Y luego ha habido varias jugadas que hemos tenido para empatar 2-2, varias claras y un penalti creo que claro también. Y bueno, en ese aspecto satisfecho del trabajo de los jugadores. Quería preguntarte sobre ese penalti que pedíais. ¿Cómo has visto tú la situación? Bueno, no sé, el banquillo no se puede apreciar bien. Me imagino que se resiste la victoria, ¿no? Lleváis ya muchas jornadas con empates y sin buscar la victoria. ¿Cómo os vais? Bueno, pues jodidos, ¿no? Al final siempre quieres ganar. Creo que con 2-1 hemos tenido 20 minutos muy, muy buenos, en los que hemos creado muchas ocasiones, en los que ha podido ser ese penalti también. Y bueno, ya te digo, ellos al final en el trámite creo que hemos sido mejores, pero ellos en el área tienen una pegada mucho más grande que la nuestra y hemos sido un poco blandos en la nuestra, en nuestra área. Decían Doné que un 2-2 hubiera sido justo para ti también. Bueno, es igual. Al final han ganado 3-1 y la justicia no se mide por los goles. Ellos han hecho 3 goles y nosotros un.